¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y este es el tan esperado abriendo sobres. Como podéis ver en el fondo, pues estoy ahí, dale que te pego, dale que te pego al cambio de jugadores en los sobres. Y bueno, abrimos el sobre de Chamberlain y nos sale Brian, cuando ya te sale un jugador así en el nombre, pues ya te frustra bastante el sobre. Pero bueno, sale Vicente del Bosque que lo apaña un poquito, con su 4-3-3, más 3 de charlas de equipo o de contratos y más 2 de lo otro. La verdad que de los entrenadores que más dan. Y bueno, los contratos típicos, bueno, ha salido Rodríguez Mexicano, Jagnal y Brian. Y bueno, pues lo descartamos todo y vamos a abrir otro sobre, a ver lo que nos sale en este sobre. Y aquí abrimos el sobre de Hart y sale Fernando Navarro, pues otra frustración, otro morrañi sobre. Aunque bueno, sale Rudy, que la verdad que es un buen jugador de la Pro League portugués, que la verdad se vende por unas 2.000 y algo monedas. La verdad que tiene muy buenos stats, que por cierto, me lo quedo, lógicamente, siempre me quedo los jugadores buenos. Y bueno, vamos ahí cogiendo los contratos y las formas y bueno, también sale una de plantilla, entrenamiento. Formación bastante mal, así el escudo del Mallorca que me falta. Y bueno, pues lo descartamos todo lo demás y vamos a ver lo que sale en el siguiente sobre. El cual lo abro directamente, ya doy por perdido lo de cambiar de jugador en el sobre. Y bueno, pues no he visto qué salía y bueno, pues es Charner, que la verdad que no es gran cosa. Defensa central del Wigan, con 55 de ritmo, sale Bocchetti, que se vende, por 400-500 monedas se vende. Está Moyo, que lo descartaré, bueno, es Charner también. Y bueno, los contratos y otra de forma para toda la plantilla, que la verdad que eso me encanta que salga, porque por lo menos algo es algo. Y yo utilizo muchas, cuando mis jugadores están un poquito por debajo de 80 siempre les pongo. Es una manía, sé que es malgastar monedas, porque las podría vender o algo podría hacer con esas cartas, pero tengo esa costumbre y no sé, manías. Y bueno, pues aquí como veis ha salido el Ana, Ledley y la de... Lateral derecho de la MLS, creo. Y bueno, pues entrenadores. Aquí sale Apsi, que yo creo que es el padre de Avicii, lo que pasa es que Avicii le puso una I. Y Apsi, pero bueno. Y bueno, vamos a ver todo bastante morrañoso. Son sobres bastante morrañosos. A ver si ya se le ocurra más. Quiero avisaros que a partir de ahora, pues bueno, volverá a ser grabados en directo los partidos. O sea, los partidos, los abriendo sobres, los volverá a grabar desde la web, que me es más fácil para no tener que compenetrar el audio, ya que prácticamente es lo mismo. Y bueno, aquí vemos el Ribery falso. Me ha salido Rivier, Jelavich y Delpierre. Parece Delpiero, pero también es falso. Es central este. Y una formación 4-2-3-1, que la verdad que se usa bastante. Sobre todo he visto equipos prácticamente del Real Madrid, que utilizan la 4-2-3-1. Y bueno, tenemos a Junkov, lateral derecho de Rusia. Creo que es el único ruso que hay, de lateral derecho. Y luego hay otro brasileño. Y la verdad que se vende bastante bien. Y bueno, aquí pues creo que sale Deco, si no me equivoco. Sí, nos sale Deco, que es un fustre que salga Deco, jurado, en Penge. La verdad que es un buen lateral izquierdo. Cuesta venderlo, pero es un buen lateral izquierdo. Tenemos aquí los contratos. Las formas físicas. Ahora parece que... No sé si me dio un lapsus mental o algo, pero bueno. Porque me he quedado parado. Una formación bastante mala. Bastante mala no es, pero poco utilizada, ya que te acusan de ser guarros si juegas con la 5-3-2. Ser defensivo y bueno. Cada uno juega como quiere y la verdad que jode cuando te juegan con una formación así. Ya que, como podéis ver, pues cuesta mucho entrar. Y bueno, a ver que nos sale en este sobre, que nos sale en este sobre. Y sí, 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 sí. Sale Giuseppe de Rossi o no sé cómo se llama este hombre. De Rossi, que no está nada mal. De 86. Se vende barato, pero bueno. Fabricio, Paulao. Sale aquí Kilford. La chica esta. Y bueno, los contratos. La moral para todo el equipo. Y ahora sí que ya vamos a abrir el sobre definitivo. Ahora sí que viene el mejor sobre que voy a traer a mi canal. Sé que muchos lo estáis esperando para verlo. Tampoco es tan, 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 tan espectacular. Pero para mí traeros esto, pues fue algo bueno. Porque ya era hora que me saliera algo bueno. Y como podéis ver, habéis leído bien. Es Wayne Rooney. Sí, 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 sí. Wayne Rooney. Una formación mala, posición mala. Pero es Wayne Rooney. Ya lo tengo cambiado. Lo he puesto a la 352. Como podéis ver, cuatro estrellas de pierna mala. Tres estrellas de filigrana. La verdad que desde que se implantó, pelo le ha bajado el ritmo a 79. Es una pena. Pero claro, el implante de pelo le hace menos aerodinámico. Y Wayne Rooney, pues es un poquito más lento. Pero tiene un chute de 88 increíble. Y 61 de defensa, que está bastante bien. Y bueno, pues ya aquí tenéis el mejor sobre que os he traído al canal. Espero que EA se lo ocurre más conmigo. Y pueda traer más sobres así. Ahora que los voy a grabar en directo, pues bueno, tendréis mi reacción. La verdad que cuando me salió Rooney me quedé todo loco. Me quedé loco, 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 loco de la cabeza. Y bueno, pues como podéis ver, aquí voy quedándome los contratos. Algunos ya han visto que Rooney lo tenía en el equipo de la Berkley's de plata. La verdad, un gran fallo para mí. Pero este vídeo lo grabé y no sé qué pasó, que se me borró el audio. Y bueno, pues lo he tenido que volver a grabar. Hoy es domingo y lo subo hoy domingo. Lo tenía grabado y resulta que en YouTube lo tenía con la música del juego. Pero bueno, y aquí me quedé sin FIFA Points. Dije, no, no voy a recargar más FIFA Points. Y dije, vamos a abrir un sobre con 7500 monedas. Que ya que me ha salido Rooney. A ver si me sale algo bueno. Y bueno, lo mejor que salió fue Caicedo. Pero bueno, pues bueno chicos, este era el vídeo que tanto esperabais. Que me hacía ilusión subirlo. Ya sé que no es un if, no es nada del otro mundo. Podría ser, yo que sé, me podría haber salido Gareth Bale Tiff. O lo que fuera, algo que valiese un millón. Pero bueno, me salió Rooney, que se vende por unas 100.000 monedas. La verdad, no está nada mal. No está nada mal si no hubiese abierto tantos sobres. Pero habiendo tantos, porque te salga esto, es un poco patético. Y bueno chicos, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis darle un like por ese Rooney y se lo dais. Que queréis darle un dislike porque esperabais algo más. Pues le dais dislike. Y bueno chicos, aquí os dejo con los descartes y lo que me quedo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.